Bueno, lo prometido, enseguidita vamos a hablar con Orlando Ferrer, enseguidita vamos a hablar con el doctor Luis Juez, flamante embajador argentino del Ecuador, pero le agradezco la presencia de Facundo Mane, la verdad que es un orgullo recibirlo aquí en el programa, doctor. El agradecido soy yo. Doctor, dos o tres cosas. Primero, el cerebro de la gente, ¿tiene algún lugar o algún espacio dedicado a la sensibilidad, a la relación social, a la vinculación con los demás, a la solidaridad? ¿Hay una parte del cerebro que tiene que ver con el individuo y otra con lo colectivo? Somos humanos por el cerebro social. En la historia hubo saltos, en la evolución hubo saltos evolutivos que nos diferenciaron de otras especies. Servípedos dio lugar a la gestualidad, la aparición de la memoria, del lenguaje. Pero un salto clave en la evolución que muchos consideran que dio lugar a que nuestra especie tenga este cerebro que todos disfrutamos hoy, fue esta interacción social. Ninguna otra especie tiene la compleja interacción social que tenemos los humanos. Y hay circuitos en el cerebro específicos que regulan lo social. Es tan importante lo social que el aislamiento social mata. Sentirse solo, crónicamente, es un factor de mortalidad incluso más importante que la obesidad y que el alcoholismo. Qué impresionante el doctor. Así que somos seres sociales. Y usted me dice a mí, bueno Facundo, ¿cómo resumiría el cerebro, que es el órgano más complejo del universo, el único órgano que intenta entenderse a sí mismo? Y en dos palabras. Y yo le diría, bueno, somos, o es un órgano social. No se puede entender un cerebro aislado. Hay que entenderlo en comunicación con el otro. Es impresionante. Y respecto de, bueno, usted cada vez que saca un libro, digamos, genera un hecho, un impacto cultural muy fuerte. Y lo que a mí más me gusta y me atrae de científico de su nivel es que lo lleva no bajando de nivel, sino que genera una posibilidad de que una persona que no es un especialista, un hombre que no está en la ciencia, como en mi caso, puede devorar su libro y entender las cosas sencillas. ¿Ese es un trabajo de difusión que lo hace, bueno, con toda intención, digamos? Es una obligación para mí. Una obligación. El científico tiene la obligación de comunicar a la sociedad los avances de la ciencia. Tiene la obligación de investigar, de generar conocimiento en las mejores revistas internacionales, de generar jóvenes y que tomen la aposta después, educar a profesionales jóvenes. Pero también uno de los compromisos es educar a la sociedad. Y Husay, premio Nobel de ciencia. Argentina es el único país de América Latina que tiene tres premios Nobeles en ciencia. Husay decía, la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. Y una de las cosas que tienen que hacer los científicos es comunicar. Y en particular, en mi área, que es la neurociencia, es un área que cuando yo regreso al país en el 2001, después de una formación en Estados Unidos y en Inglaterra, estudiando estos temas, la ciencia de la mente, cómo los seres humanos tomamos decisiones, cómo es el origen de la creatividad en el cerebro, el lenguaje, la memoria, el olvido. En la Argentina, cuando regreso, no estaba tan desarrollado. Había grandes neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, el psicoanálisis, pero no había esto que se llaman neurociencias cognitivas. Y al principio, además, tuve la intención de comunicar a la sociedad esto. El 2 de marzo hay un hecho muy simbólico que hacemos en la Universidad Favaloro, con INECO, que es el instituto que primero fundé. Cuando yo renuncio a Fleny, quiero hacer un instituto de la mente en la Argentina y convoco biólogos, matemáticos, físicos, psiquiatras, neurólogos, para estudiar el cerebro. La idea que me inspiró a mí fue, ¿se acuerdan? El instituto de Itela, de vanguardia de arte, yo quería estudiar el cerebro multidisciplinariamente. En forma interdisciplinaria y con la mayor cabeza abierta, hablando de cabeza abierta. Y no hay nivel jerárquico, un neurólogo tiene el mismo nivel jerárquico que un físico, un matemático, que muchas veces en los hospitales no pasa esto. Entonces, fue una tormenta y luego dio lugar a que Favaloro me convoque y hagamos el instituto de neurociencias y luego que sea rector. Y el 2 de marzo, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministro Lino Brañao, vamos a crear el primer instituto del CONICET, tripartito de neurociencias cognitivas entre Favaloro, INECO y el CONICET. O sea, fue un proyecto, fue una iniciativa personal, privada, pero fue una política pública. Yo no esperé que el Estado lo haga, lo hicimos nosotros y hoy el Estado nos abraza. Y bueno, y para mí, y le decía que es una obligación comunicar a la sociedad los avances de la ciencia, y particularmente en este tema, porque todo lo hacemos con el cerebro. Desde tomar decisiones económicas, hasta decisiones políticas, hasta respirar, hasta... Bueno, todo lo que hacemos, las preguntas más filosóficas que tenemos en el día, las más profundas y las más sencillitas. Entonces, todos los avances en el cerebro van a impactar en la comunidad. Y eso va a producir, Alfredo, dilemas éticos y morales que no pueden quedar reducidos a los científicos. Nosotros tenemos que comunicar a la sociedad y que la sociedad evalúe. Le doy un ejemplo. Hay personas que tienen estado vegetativo. En Inglaterra, donde la salud es pública, los recursos son limitados. Y muchas veces los jueces definían o decidían si estado vegetativo es permanente. Gente que no se iba a recuperar, que estaba más de un año en estado vegetativo, el Estado, el contribuyente tenía que seguir pagando. Muchas veces la misma familia no quería prolongar la agonía pagando la alimentación. Y hace unas décadas había un dilema moral, ético, pero ahora se complicó ese dilema moral y ético. Porque sabemos que de 100 pacientes en estado de mínima conciencia, no vegetativo, pero parecido, alguna conexión hay cuando, alguna actividad cerebral hay cuando le mostramos la cara de un familiar. ¿Y qué hacemos con esto? Cuando le tomamos la mano y siente... Bueno, en algunos, y no pacientes con estado vegetativo, crónico, sino con estado de mínima conciencia, que es muy parecido clínicamente. Lo que quiere evidenciar esto, que es un tema donde la ciencia va a avanzar, pero después la sociedad va a tener que decidir sobre los ánces de la ciencia del cerebro. También la memoria de los testigos. Hoy sabemos que los testigos son humanos. Y sabemos que la memoria, en realidad, no es el último, el hecho que vivimos, es el último recuerdo, porque cada vez que evocamos una memoria la vamos reconstruyendo. Y muchas veces los testigos... Hubo alrededor de 200 casos evaluados en Estados Unidos de gente que estaba condenada en la cárcel, y luego hubo material genético en la escena del crimen, y se dieron cuenta que no habían cometido el crimen. Estaban condenados y presos. Y no habían cometido el crimen. Y el 90% fue basado en memoria de los testigos. Si fue ella o fue él. Y no es que los testigos tenían un encono personal. Es que la memoria, cada vez que la evocamos, se va cambiando. Es como decía García Márquez, la vida no es la que vivimos, sino... La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y lo último que quiero decir, el Banco Mundial, que todos los años hace un documento de temas como trabajo o economía, en el 2015 es un trabajo sobre mente, sociedad y conducta. ¿Por qué? Porque muchas políticas públicas no se toman en base a lo que la ciencia sabe de cómo decidimos los seres humanos. Hoy sabemos, Alfredo, que la mayoría de las decisiones que tomamos en el día son automáticas. A veces son deliberadas, muy pocas veces. Porque eso requiere recursos cognitivos. Desde elegir una corbata hasta esta conversación. Y no tenemos tiempo, no podemos vivir si no fuéramos automáticos, la mayor parte. Pero también pensamos socialmente y también pensamos por la gente que nos rodea. Y la historia de los países en que vivimos influyen en crear sesgos mentales. Y mi próximo libro, nuestro próximo libro que voy a hacer con Mateo Niro, va a ser sobre esto. Pensar el cerebro para pensar la sociedad. Un poco empezar a pensar si los argentinos, colectivamente, no tenemos sesgos que son propios y nos impiden el desarrollo. Nos singularizan y nos frenan en alguna parte. Pensar que yo cuando crecí en Salto, en la provincia de Buenos Aires. La verdad, cuando volví a Alfonsín, yo estaba enamorado de Alfonsín. Yo enamorado de Raúl Alfonsín. Y pensaba, yo creía en un sesgo mental. Venían los exiliados a Salto, de España, de México. Era la llegada de la democracia. Y realmente yo tenía 14 años y pensaba que en Estados Unidos y en Inglaterra eran sociedades donde vivían millones de personas. Que lo primero que hacían en la mañana de esta gente era pensar cómo destruir la Argentina. Luego, después viví ahí, trabajé, estudié en los dos países, investigué. Me di cuenta que algunos sectores, pero también podemos defendernos nosotros, podemos competir. Pero la mayoría ni sabía mucho de Argentina. Y bueno, cuando volví acá, después de unos años, otra vez empecé a pensar que realmente tenemos una conspiración internacional. Entonces, a veces los sesgos de las sociedades se pueden explicar de las neurociencias. Y por eso el Banco Mundial ahora hace este libro de tomar en cuenta en las políticas públicas la manera que los seres humanos pensamos, sentimos y decidimos. Es apasionante. La verdad que lo cuenta además. Bueno, Cerebro y Sociedad va a ser un poco... O Cerebro Argentino. El título todavía no está. El título es tentativo, todavía no sabe. El Cerebro Argentino es un titulazo. No es que tengo la respuesta, o que tenemos con Mateo la respuesta. Es una provocación para pensar si algo colectivo nos impide el desarrollo. ¿Por qué un país con tanto potencial, que exporta satélites, que tiene un territorio como la India, donde allá viven en la India más de mil millones y acá viven cuarenta y pico de millones, donde tenemos tres premios nobles en ciencia, no podemos lograr el desarrollo con equidad. Estaba pensando, yo lo digo como Cordobés con orgullo, y en una de esas tenemos un cuarto premio Nobel, porque allí está la física que ha encabezado y liderado el equipo que ha comprobado las teorías científicas de Albert Einstein. Impresionante. Dicen que es probable que gane el premio Nobel. Totalmente. Acá tienen en Buenos Aires un Cordobés, Gabriel Rabinovich, que también es un Cordobés muy bueno, así que ustedes tienen buenos genes para la ciencia. Muy buenos genes. Tal vez se descubra eso, que ahí hay un Cordobés. Después vamos a hablar con uno también muy típico, muy famoso, que es el doctor Luis Juez. Entonces, usted recién ya confesó su amor, su afecto, la recuperación de la libertad por Alfonsín, lo que significó para los argentinos volver a la libertad, volver a la vida, ¿no es cierto? Luego siguió, tenía tradición familiar política en su familia, digamos, había una tradición política, eran del radicalismo, eran de otros partidos, ¿y cómo ha seguido? Porque en algún momento hasta se estudió la posibilidad, o se mencionó, de que usted podía tener algún cargo, ser candidato a algo. Se hablaba de una relación con Ernesto Sanz, ¿por qué no me cuento un poquito en qué quedó eso? Si todavía tiene ganas, o tuvo expectativa en algún momento. Más allá de mis afectos, yo tengo dos pasiones, las neurociencias, como usted ve. Las neurociencias. Y la investigación, veo pacientes, y la comunicación. Pero también me apasiona el país, soy un argentino apasionado por su país. Y en ese contexto, tengo una historia familiar radical, y fui enamorado de Alfonsín y del paradigma. Yo la verdad, Alfredo, que soy uno de los argentinos que, desde el 83, que fue el paradigma de la democracia, donde la mayoría de los argentinos nos unimos por un paradigma. Claro. Que funciona, no es perfecta, pero funciona. Pasan los presidentes y tenemos democracia. Nos pusimos de acuerdo en un paradigma. Yo desde ese momento todavía no me enamoro de otros paradigmas. Claro, no encontró... No encontré otros paradigmas. Hay personas... Pero bueno, Alain decía que la política es honesta. Se requiere para la política libertad política, honestidad y no personalismos en la coalición. No personalismos. Y tenemos que tener un paradigma. Y para mí el paradigma es el conocimiento. Yo creo que... No para mí, para el mundo. Tenemos la cuarta revolución que está sucediendo. Entonces, mientras discutimos temas fundamentales, como la inflación, la inseguridad, el día a día, o qué político saca la foto contral, en la Argentina pienso que necesitamos una mayor discusión del país de los próximos años. Como lo pensó Sarmiento, como lo pensó la generación del 80, como lo pensaron los fundadores. Estamos permanentemente en el día a día, cosa que es importante, pero también el futuro está impregnado de día a día. Y yo quiero enamorar a la sociedad, intentar, como contribuía a enamorar de las neurociencias cognitivas a la sociedad, una sociedad basada más en el psicoanálisis que en las neurociencias cognitivas, voy a intentar contribuir en Milenito de Arena para que la sociedad, el tractorista de Viedma, cuando paga los impuestos, sepa que la educación y la ciencia le van a mejorar la vida a él, a sus hijos y a sus nietos. Y todavía tenemos que educar ese aspecto, porque la sociedad habla bien de la educación, habla bien del conocimiento, de la ciencia, pero nos falta todavía darle la importancia. En el mundo hay una nueva revolución. La primera revolución fue con el petróleo, con los trenes, la segunda revolución con la industria masiva, en serie, la tercera revolución con las computadoras y las computadoras personales. Hoy tenemos una nueva revolución, que es la cuarta revolución industrial, que es básicamente basado en lo que la mente puede crear. Hoy, con los avances de las neurociencias, de la internet a las cosas, la nanotecnología, que son como moléculas de polvo, que son robots que podemos detectar, inclusive algunos tumores en la sangre. Imagínense, molécula de polvo que sea inteligente. Inteligente, impresionante. Y bueno, eso va a permitir que la industria se reorganice, se rediseñe, que cada uno en su casa pueda generar una empresa, generar conocimiento. Y si nosotros en Argentina no pensamos eso, vamos a quedar atrás. Porque lamentablemente, ahora la riqueza no es el recurso natural solo, es conocimiento al recurso natural, es conocimiento a la industria, y es también algo que me da vergüenza como argentino, es también cuidar los cerebros. Hoy tenemos, el mundo está yendo a la revolución del conocimiento, pero en la Argentina tenemos un problema enorme. Más allá que la educación es de mala calidad, una reciente encuesta, perdón, un reciente análisis, mostró que en 64 países de Argentina están entre los 10 peores en matemática, en ciencias y en lectura. De 100 chicos que entran a la primaria, solamente se reciben alrededor de 40, y solamente la mitad comprende lo que lee en la secundaria. Es tristísimo. Por un lado tenemos el mundo, que es el conocimiento, que ya no es más la revolución de las materias primas, de la industria masiva, es el conocimiento. Y por otro lado tenemos una educación de calidad que es mala, tenemos gente desmotivada como docente, que tienen que reinventarse y el Estado tiene que ayudar a reinventarlo, y también tenemos alumnos desmotivados, porque ¿para qué va a estudiar con cosas vetustas o viejas? Y tenemos 30% de pobres y tenemos desnutridos todavía en este país. Que le afecta directamente el cerebro. Esa gente es una hipoteca social, además de un drama humano y moral, es una hipoteca social, y quedan afuera de intentar esto del conocimiento. O sea que en Argentina tenemos que lograr el paradigma del conocimiento, que es mucho más que la educación. Es que no haya un desnutrido en Argentina. Yo celebro que el presidente Macri haya hecho... Hambre cero. Bueno, digamos, pobreza cero. Pobreza. Y también, creo que como hubo emergencias hídricas o emergencias de inseguridad, tiene que haber una emergencia de la desnutrición. No puede pasar un minuto más, mientras estamos hablando, que un chico de nuestro país, un país que produce 400 millones, alimentos para 400 millones, haya hambre. Esa gente, esos pobres chicos, son como nuestras familias, deben ser. Si no, no somos un país, somos un montón de tierra con gente adentro. Entonces, tenemos el problema de la desnutrición, de la pobreza, de los que pueden comer e ir a la escuela y tienen mala calidad educativa. Tenemos que volver a estar orgullosos los argentinos, más allá de cuatro años en esperar que nuestro equipo llegue a la final del fútbol. Que está muy bien. Yo estuve este año en Río, soy argentino, camiseta. Pero nosotros tenemos que estar orgullosos de tener las mejores universidades de América Latina, la mejor educación pública, ese paradigma del conocimiento, que es mucho más que educación. Porque son también empresarios que no sean preventarios del Estado, que generen, como hablábamos ya no recién, adaptarse a la tecnología moderna, es una cultura del conocimiento, un clima de época, como lo tuvo la generación del 80. Y eso para mí, no solo se hace del Estado, volviendo a la pregunta política, se hace de la sociedad civil. Hoy la sociedad civil argentina está desarticulada, Alfredo, para mí. Tenemos que tener un pacto de la Molcloa argentino, donde dirigentes, políticos, sindicales, la sociedad civil, empieza a pensar qué país queremos. Y nosotros no estamos pensando eso, estamos hablando permanentemente de la coyuntura. Y yo quiero contribuir desde ahí. Hoy quiero contribuir desde la sociedad civil, más allá de mi trabajo en la Fundación Favaloro, en INECO, pero la sociedad civil tiene que articularse. Estamos lanzando una plataforma que se llama Educación para Poder, que va a unir, tratar de unir, las ONGs. Hay ONGs que se dedican a desnutrición, pero no tienen impacto porque no se conoce su trabajo maravilloso que hacen. ONGs que se dedican a educación, otras a conciencia ciudadana. Para mí hay que unirla, articularla, y que la sociedad civil empiece a tomar fuerza. Porque los políticos son servidores públicos. No son una casta real. Sí, sí, vienen de Marte. Y no solo la casta real. Acá pensamos que no van a solucionar los problemas. Son servidores públicos, pero la sociedad civil tiene que ayudarlos también. Ahora tenemos una oportunidad de unirnos todos los argentinos para pensar la Argentina de nuestros hijos y nietos, que también tiene que ver con la Argentina de hoy. ¿Cómo dijo que se va a llamar el portal este? Educación para Poder. Educación para Poder. Ya desde el nombre también es atractivo e interesante. Y ahí integrar actividad privada y pública también... Totalmente. La actividad... Ya hay esa dicotomía... Mire, cuando hicimos Ineco, esto nació desde un lugar privado, porque yo tuve que pedir plata a mi hermano, que además mi hermano es mi amigo. Me fui de Flén y digo, vamos a hacer esto porque hay que hacer estudiar la mente. Y bueno, él lo comenzó a sus socios. Hicimos un proyecto que ahora creció. Ahora tenemos sede en Rosario, en Ramo Mejía, en Favaloro Neurociencias. Hay más de mil empleados en todo el grupo. Eso fue un proyecto privado que no nació del Estado, pero ahora lo abraza el Estado con el centro del CONICET que inauguramos el 2 de marzo. Ya la separación privada o pública es obsoleta. Ahora tiene que estar articulada. La inversión privada... Eso sí, la inversión en ciencia tiene que ser mucho mayor y la inversión privada en ciencia tiene que ser mucho mayor. Pero además tenemos no solo que hablar de estos temas, sino que tenemos que hablar de estos temas y cuidar los cerebros de la gente, de nuestros compatriotas. Para mí un chico del conurbano bonaerense que no puede comer hoy, es mi hijo. Claro, claro. Una persona en el chaco que no puede comprar, mayor que no puede comprar medicamentos, es mi papá. Eso es un país. Y nosotros nos falta, estamos permanentemente peleándonos por el político que sacó la foto por este. Y bueno, mi contribución hoy es desde la sociedad civil para ayudar a pensar un país. Hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente mejor que yo. Por ahí por mi penetración social que estoy teniendo, voy a aprovechar esta 5 minutos de fama para articular esto y que la sociedad civil se ponga los pantalones largos y ayude al gobierno también. Claro, es muy interesante eso que está planteando. Bueno, es muy apasionante también cuando usted habla de cómo se puede estudiar la toma de decisiones, que para todo lo que trabajamos en los medios, bueno, en cualquier lado, es tratar de dilucidar de qué manera se realiza eso en la actividad pública y en la actividad que influye sobre todos los compatriotas. O sea, la toma de decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, lo de Mauricio Macri, han tenido una influencia y han marcado fuertemente la historia de los últimos tiempos. ¿Cómo es eso en un político? ¿Cómo es eso en un hombre que tiene que pensar que una decisión suya no va a afectar solamente a su familia, a sus amigos y a su trabajo, sino a todo un país? Bueno, hay muchos datos sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones. Primero, nosotros somos seres emocionales los seres humanos. La emoción nos liga con nuestro paso evolutivo, porque tenemos emociones como el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, que también los tienen los animales. Pero tenemos emociones diferentes a los animales, como la sorpresa, el orgullo, no es lo mismo, depende de la cultura. Pero somos seres emocionales, no podemos entender nuestro cerebro sin la emoción. La emoción le da color a los estados mentales. Y la mayor parte de las decisiones están influidas por la emoción. Y en forma automática, no pensamos racionalmente las decisiones, porque nosotros somos producto de una evolución de miles de años como humanos. Y en ese tiempo no tuvimos preocupaciones como la felicidad o los gobiernos, tuvimos que sobrevivir. Y desarrollamos un sistema automático para sobrevivir, no para evaluar. A veces somos racionales, tomamos decisiones deliberadas, pero para ser racionales, para tomar una decisión deliberada, lógica, se requieren dos cosas. Una es recursos cognitivos. Y no tenemos recursos cognitivos, nos agotamos. Una vez cuando está con el WhatsApp, con email, se agota. ¿Y qué agote? Y solamente respondí, bueno, porque tiene los recursos cognitivos utilizados. O sea, tenemos pocos recursos cognitivos. Obama, por ejemplo, cuando se levanta a la mañana, él no elige el color de la corbata, siempre tiene la misma, porque ya quiere tomar tantas decisiones en el día... Que una menos. Es así. Después, también pensamos, como dije, en forma social, y la gente que nos rodea influye en la que hay decisiones. Pero Obama mismo, ahora en la Casa Blanca, puso dos cosas más políticas, voy a decir. Obama, en la Casa Blanca, hizo una ley hace unos meses, haciendo una unidad en la Casa Blanca, para tomar las decisiones, muchas de políticas públicas, basadas en lo que sabemos de la ciencia de toma de decisiones. Y ahora le voy a decir uno de los padres de la economía del comportamiento, que se llama a Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía. El único psicólogo, premio Nobel, o el único no economista, premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Y él da charlas por todo el mundo de esto, de cómo, que realmente sabemos cómo los humanos tomamos decisiones, y la mayor parte de las instituciones son erradas, y seguimos tomando. Y él dice, me reciben bárbaros los políticos de todos los países, y los empresarios, me dan una posibilidad de charla, periodistas, todo. Pero después nadie quiere aplicar, porque aplicar la ciencia de la toma de decisiones, reduce el poder de que hace esa unidad. Así que los seres humanos, emocionalmente, somos muchas veces renuentes a comprender estos temas. Pero hay hoy un gran cuerpo de conocimiento de que las decisiones que tomamos los humanos, las instituciones y demás, muchas veces nos salvan, pero muchas veces están equivocadas. Por eso tenemos el... Es como una cámara de foto. Tenemos el modo manual y el modo automático. Automático. Vivimos en modo automático, pero a veces, como el modo automático falla, podemos tener el modo manual. El modo manual y reflexionar de otra manera. Doctor Facundo Man, es un lujo, fue un verdadero placer que haya estado aquí en Los Leuco. No, el placer es mío. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Que anden muy bien y mucha suerte.